Escucharemos la exposición de motivos por la regidora del presidente de la Comisión de Educación y Recreación, la profesora Joana Ceseña Estrada. Buen día. Este evento de niño presidente municipal se llevó a cabo en dos etapas, la primera de manera interna en cada una de las instituciones educativas que conforman el municipio y la segunda con la participación de 13 niños, en donde se eligió democráticamente a la niña presidenta municipal Lisa Alejandra Hernández López, el cual los días 3 y 14 del presente mes y año acudirá a la ciudad de Tepic a participar con el cargo de niño gobernador 2019. Seguro estoy que te dan muy bien, ya que llevas unos cimientos sólidos, inculcados por tus padres, fortalecidos por tus maestros de la escuela primaria Emo y también del SEMI, en donde provienes y con el reforzamiento de los talleres que tomas en casa de la cultura. De igual manera, agradecerte a ti, presidente municipal José Rodrigo Ramírez Mojado, por seguir impulsando las actividades educativas para fortalecimiento de nuestro gobierno. A la dirección de desarrollo social, junto con arte y cultura, reconocerles la labor tan acertada que vienen desempeñando desde que inició este 41º ayuntamiento. En representación del Cabildo, agradezco y reconozco su labor. Hoy por primera vez tenemos un representante del Cabildo que será la niña Valeria como regidor, el cual en distintas acciones nos acompañará para supervisar y gestionar algunos temas proyectando funciones de un regidor. ¡Felicidades Valeria! De igual manera, desde este lugar, quiero enviarle un saludo como presidenta de la Comisión de Educación del Municipio, al secretario de Educación Pública, al licenciado Esteban Montezuma y a la Secretaría de Gobernación, recordándoles el compromiso que hizo el licenciado Andrés Manuel López Obrador con los CENDIs, con la regularización de los CENDIs. Me sumo porque mi municipio ha sido afectado dejando sin la atención a 650 niños y son niños que forman o que nos van a representar socialmente y que tenemos que trabajar en las bases. El Congreso de la Unión ya hizo su parte, simplemente necesitamos que se venzan esos trámites burocráticos para darles salida a esta problemática a nivel nacional. Quiero agradecerles a los padres de familia que sin el apoyo de ellos no pudieran estar sus hijos en este momento. Gracias por todo ese voto de confianza que le dan y el respaldo a los maestros, a la sociedad santiaguense y a cada uno de mis compañeros que conforman este gobierno. Muchas gracias y enhorabuena. Felicidades a todos. Gracias, Presidenta. A continuación, procederemos a la toma de protesta de la niña presidenta municipal por un día, Liza Alejandra Hernández López, por el presidente municipal, el ingeniero Rodrigo Ramírez Mojano. Además ponemos de pie, jóvenes. protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los estados unidos mexicanos la particular del estado y las leyes que de ella emane desempeñado leal y patrióticamente el cargo de niña presidenta municipal por un día del año 2019 que los niños y niñas de santiago chupinclán le han conferido por él por el bien y prosperidad del municipio sí así lo hicieron que los niños y niñas del municipio de santiago chupinclán se lo premié se lo premien y si no que se lo demanden ahora va a ser la presidenta la de los problemas suben ánimo no 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 El mensaje de la niña Presidente Municipal, Liza Alejandra Hernández López. Buenos días, tengan todos los presentes, autoridades, funcionarios, maestros, padres de familia, medios de comunicación y demás concurrencias. La constancia y el estudio hacen a los hombres grandes, y los hombres grandes son el porvenir de la patria. Benito Juárez, hoy me siento muy contenta, motivada y muy feliz de poder servir a mi pueblo, Santiago Uscuintla. En este día, que podré hacer este honorable cargo, lo haré con respeto, honestidad, transparencia y espíritu de servicio. Sabré escuchar las necesidades que tiene la ciudadanía, y se los sabré transmitir a mis compañeros, niños funcionarios y niños regidores, para trabajar en conjunto y de la mano. Todos queremos un pueblo limpio, ordenado, con seguridad, iluminación, agua potable y calles bien hechas. Con proyectos que estimulen el desarrollo económico, como el comercio, la agricultura y el turismo. Y que estos, a su vez, tienen un fuente de empleo. Proyectos urbanos, proyectos urbanos, que mejoran los niveles de vida de todos los santiaguenses, como la creación de avenidas, cambios de fachadas, monumentos históricos, plazoletas. Aquí, quiero hacer un paréntesis, para solicitar a los niños y lectores de Cocla de Mú, Turismo y Cultura, iniciar el anteproyecto para la construcción de un arco de bienvenida, en la histórica y más antigua comunidad de nuestro municipio, Centispal. Así como en el crucero, de esta misma, un monumento, en honor al gran guerrero, el rey Ocelor, quien valientemente, se enfrentó al conquistador, Núñez Beltrán de Guzmán. Continuando con los proyectos urbanos, Es necesario fijar, atención en los parques, áreas verdes, centros culturales, así como en el control de vendedoras ambulantes, y métodos, que ayuden a tener una mejor fluidez vicular, que tanta falta hace, en el centro de mi querido Santiago. Sabemos lo importante de la conservación de las áreas verdes. Por lo tanto, instruyo al miembro secretario, que desde hoy, a una solicitud a los niños y a los regidores, para poner en el reglamento municipal, que toda obra, de calles, avenidas y demás, deban de respetar y hacerse acompañar de áreas verdes. Así como implementar que la cabecera municipal y sus comunidades tengan en todas sus entradas caminos armolados. Para esto, instruyo también al niño director de Obras Públicas y al niño director encargado de Desarrollo Urbano y Ecología, implementar con las autoridades ejidales una campaña de reforestación que aparte de provechosa, servirá para darle una imagen fresca y bonita a nuestras comunidades. Hoy, las ganas de servir muchas veces no son suficientes. Tendremos que limitar y administrar los gastos. Se tendrán que fijar las políticas de empleo, sueldos y plazas, para que al pasar de los años, las finanzas vayan mejorando y no empeorando. Por lo tanto, solicito al niño tesorero, niño contralor y niño jefe de recursos humanos, inicien el proyecto y presentarlo para su evaluación y aprobación a los niños regidores. Decía don Benito Juárez, hay que seguir la lucha con lo que podamos hasta que podamos. Sí, tenemos que definir a dónde vamos o en dónde nos vemos en 5, 10 o 20 años. Para finalizar, no quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecer a quienes fueron parte de este proceso y me ayudaron para que hoy pudiera estar aquí. a mis papás por apoyarme en cada meta que me he propuesto, a mi directora y maestros por sus enseñanzas, a mis compañeros por apoyarme y demás personas por estar siempre conmigo, al gobierno estatal y municipal por crear estos espacios de participación democrática para los niños. Estoy segura que esta será una experiencia que nunca olvidaré. Gracias a todos. Tengan por seguro que habré de cumplir con mi cometido. Por amor a mi tierra, Santiago Scrinfla. Gracias. A continuación, el presidente municipal, el ingeniero Rodrigo Ramírez Mujarro, dirigirá unas palabras al gabinete infantil. Muy buenos días a todos, jóvenes, padres de familia, maestros, presidenta municipal. Quiero agradecerles que el día de hoy estemos en un día tan especial en esta administración. Yo creo que hay muchos momentos difíciles, pero yo creo que los momentos como en esta mañana hacen que se te borren todos los problemas que tenemos en la espalda, en el cerebro, porque realmente estar platicando y conviviendo con los niños yo creo que es lo que fortalece a una administración por la cual hemos estado trabajando en estos 18 meses como gobierno municipal y creo que seguiremos trabajando siempre por el bien de los niños y por el bien de las familias sonrientes. Entonces, estamos contentos de recibirlos este día en el despacho. No siempre, presidenta, se trabaja en el aire acondicionado. Hoy estamos en una mañana calurosa, siempre viendo lo que acabas de comentar prácticamente es lo que se tiene que llevar a cabo en todos los municipios. Se tiene que empezar y qué bueno que todos estos 13 niños se están involucrando en un proceso de política que a lo mejor dice uno tienen alrededor de 10, 11, 12 años que la vida tiene que ir cambiando obligatoriamente. no podemos seguir con las mismas políticas de las cuales se viene manejando nuestro país, nuestro estado, nuestro municipio. Creo que están acertadas los comentarios y las peticiones que le hiciste a cada uno de los tesoreros. A ver, ¿quién es el tesorero? Ah, este es el tesorero. Hay que cuidar muy bien los centavos. Creo que mi nueva, ¿para dónde se fue mi nueva, para hacer eso? Se voltea, no hubo trampa, porque si hubiéramos agarrado a alguien pues mi nueva hubiera sido la presidenta, ¿están de acuerdo? Todo fue democrático. Creo que lo que acabas de comentar a todos los funcionarios presidenta es lo que se tiene que llevar a cabo en un municipio para buscar una transformación realmente que se note. Hay que iniciar con algo encontramos ojalá un día lunes nos vas a acompañar un rato esta mañana para que veas la situación real de lo que es el municipio. No nada más lo conforma la cabecera municipal, Santiago lo conforman 84 comunidades. Como tú lo comentabas en Tispaki es parte de nuestro municipio. Hay que cambiar muchas cosas dentro del municipio. A veces desafortunadamente dentro de los gobiernos pasados había una situación y lo quiero comentar que al cabo es un día que estamos de puros políticos porque el que no es tesorero es el presidente que desafortunadamente en Santiago se nos iban los tres años en hacer política en lugar de hacer acciones por el bien de los santiagrienses. Hoy entrabas un ejemplo en el caso de nuestra administración entrabas en el 17 los que entraban en el 17 hacían política para los que seguían en el 18 pasaba el 18 y ya estabas buscando ser el presidente en el 20 hoy no. Hoy fue un gobierno de cuatro años en el cual ya pasó lo del 18 que fue un gobierno que realmente exigimos a nuestros funcionarios que realmente hicieran su trabajo en todo ese año no tuvimos de alguna situación que se fuera a ver en algún partido político cada quien de ellos tienen sus militancias pero sin dejar al lado las responsabilidades que con ellos llevan a partir del 17 de septiembre del 2017 entonces con esto digo que hay un proyecto a cuatro años de parte de nuestro gobierno pero también se está dejando un legado a nuestros próximos 25 años y que ojalá ojalá y que los que sigan administrando Santiago y Zuitla realmente se vea con la visión que tú acabas de comentar porque es es imposible que un gobierno que que termina y cuando inicia el otro presidente que mañana sea Elsa la presidenta que porque Alejandra ya pensó una cosa yo le voy a quitar la las ganas de lo que traía Alejandra ¿por qué? porque Alejandra es del del no, no no es de la Emo del Sandy del Sandy por la situación esa es la Emo ah bueno estaba en el Sandy antes ¿no? sí ah bueno hoy está en la Emo pero como Elsa está en la CTM y ya luego llega Elsa a la a la a la silla pues yo no voy a hacer lo que lo de la Emo decía porque yo voy a hacer lo que lo de la CTM que quiere entonces definitivamente eso es lo que ha venido atrasando a nuestro municipio pegado a un que siempre los tres años eran políticos hoy no hoy se respira un ambiente este libre de de política son dos años dos años y medio quien quiera este participar en una en algún puesto político bueno que todavía falta mucho para que sea la elección prácticamente faltan dos años y medio y la elección ya fue hace un año y creo que poco a poco vamos a ir llevando a cabo lo que tú acabas de comentar como municipio pero el día de hoy la responsable directa pues vas a ser tú y ojalá que que no nada más nos podamos reunir maestro Carlos que a lo mejor ahorita dijo y por qué no el arco de Centispac hacer el arco de Centispac y que en un mes nos vinieramos al tesorero se lo va a llevar el tesorero al tesoreroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroero Sería que cuando menos lo que nos comprometamos hoy como gobierno infantil, por el gobierno municipal, sí lograr. Y si es la obra, es el arco que le instruyamos ahorita que vayamos al área de Complademú, que ahí se empiece a iniciar ese proyecto y juntarnos en un mes, dos meses, para que no sea nada más un día y que ya, bueno, pues un día nada más, ¿no? A lo mejor, en dos o tres meses estar viniendo o ir a dar el banderazo juntos y decir, esta obra nosotros la solicitamos para el bien de uno de los 84 pueblos, ¿ah? ¿Estás de acuerdo, ah? Es la cabecera más 84 comunidades que hoy se conforman en Santiago de España. Entonces, yo sí quisiera que también, aparte de la presidenta, escuchara a algunos niños en la situación del agua potable, en la situación de obra pública, también, ¿qué pudiéramos hacer también? Porque de los niños, como tiene la mente más despejada, vamos a agarrar muchas cosas. Enhorabuena, jóvenes, y muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes. A continuación, procederemos a la fotografía del gabinete infantil con el ingeniero Rodrigo Ramírez Mojarro, para posteriormente cada funcionario se retire a sus direcciones a ejecutar la agenda del día y hacer la entrega del premio económico a cada miembro del gabinete infantil, permitiendo que las instalaciones de nuestro ayuntamiento se llenen de ideas, entusiasmo, propuestas y alegría de las mentes más jóvenes de nuestro Santiago de Coimbra. Que tengan un excelente día. A ver, ahí sí, vamos a romper un poquito el protocolo, ¿ah? ¿Alguno de los niños quiere hablar? ¿No? El tesorero es igual de cero al tesorero. A ver, el del agua potable, ¿quién es? ¿Sí mencionaron el Leomapas, pues? ¿Quién es el Leomapas? A ver, dice, perrita. ¿Qué haríamos en Santiago para... Una, para calmar la gente que no haya agua. La siguiente, para que hubiera agua. A ver, a ver. En Santiago, este, te van a tocar los mapas, va a decir, yo creo que es una, como presidenta municipal, este, seguro que algún día lo lograrás. Este, un presidente municipal es el que se encarga, porque así lo dice la ley, es de los servicios públicos municipales. Lo demás es base a gestiones de lo que el presidente municipal pueda lograr. Entonces, el presidente municipal se tiene que encargar del agua potable, de la seguridad pública, del aseo público, del alumbrado público y de las calles en buen estado. Teniendo prácticamente los servicios públicos, este, dentro de la cabecera, como en los poblados, esa es la obligación de un presidente municipal. El de gestionar proyectos, este, para fomentar, para departamentos económicos y todo eso, bueno, pues va a ser, es un extra y estamos obligados también a hacerlo, pero no como nos lo marca la ley. La ley nos marca que el presidente municipal es responsable nada más de los servicios públicos de nuestro municipio. Entonces, en lo que se vino batallando, que se ha venido batallando en los últimos años en Santiago, ha sido de lo del agua potable. Este, Santiago y Escuintla, contamos con tres márgenes, se le llama márgenes, o tres divisiones del agua potable aquí en Santiago, que es Santiago la Cabecera, la margen izquierda, que es del río Santiago de la Presa para allá, y la margen derecha, que es de Amapa hasta La Boca. Y lo que se divide también en otra parte, como agua potable, es las haciendas, pero ese sistema de agua potable se comparte con otros dos municipios, que es Tuzpan y que es Rosa Morada. Entonces, ahí hemos tenido la situación del agua potable, que cuando Santiago cuenta con cinco pozos para surtir los hogares de todo Santiago, nada más en la administración, cuando nosotros ingresamos el día 17 de septiembre del 2017, funcionaba de los cinco, uno y el otro a la mitad. Quiere decir que si te tenía que sacar la bomba a 100 litros por segundo, nada más daba 50. Los otros tres pozos y medio estaban en una situación del olvido. Entonces, por eso la gran mayoría de los problemas de la sociedad de Santiago era el agua potable. Entonces, ahí, así como Alejandra acaba de instruir, nosotros el día 18 de septiembre del 2017, casi fueron las mismas palabras de instruir al director de UMAPAS que el principal servicio que teneríamos como gobierno municipal, el principal sin dejar a lado a los demás, era lo que en Santiago hubiera agua en cantidad y en calidad. Entonces, no andamos tan errados en ese esquema. Es una parte complicada surtir los 84, ya la llevamos, tenemos ahorita ya el de Obras Públicas, el de Complemuno, Obras Públicas, bueno, ya va a verificar que ya tenemos cuatro pozos funcionando y en 15 o 20 días ya queda el quinto pozo funcionando, que eso va a dar agua a todas las colonias y a todas las comunidades de Santiago. Pero sí creo que es muy conveniente que como niños, ya los que ya estamos grandes ya no aprendemos que si les digamos a los demás niños y que estemos jodiendo, ahora sí, jodiendo a los papás que desafortunadamente no entendemos que no, porque tenemos agua, el día que tenemos agua y es lamentable, en diciembre, después de tres semanas que duramos sin agua y batallándole tres meses por la obra que se hizo, que era la columna vertebral de toda la avenida Madonervo, que el primer día que hubo agua, hay gente que le llega más pronto que a otros y que para rápido ya estábamos regando la calle sin esperar que le llegara a la de la última colonia o a la del último pueblo cuando ya la gente estaba regando las calles. Entonces como niños, creo que era donde yo quería llegar con ustedes, que como niños hagamos conciencia, como niños, pero que también aconsejemos a los padres de cuidar el líquido vital que es el agua y que porque el día de hoy tenemos el río Lerma-Santiago, que a lo mejor siempre vamos a decir Santiago siempre va a tener mucha agua, pero no, desafortunadamente las cosas están cambiando en nuestro planeta y no estamos a muy lejos que el agua en Santiago ya no haya. Y también a veces también destruimos ya decía Alejandra las vialidades que con muchos sacrificios se hacen, no hay mucho recurso en los gobiernos municipales ni estatales cada vez los recortes presupuestales son más, los podemos ver en las diferentes escuelas, en todos los sectores y lo estamos viendo en el propio Sendi como en todos los demás que no es el recurso que está abundante que se hacen las cosas conforme se puedan y conforme se vayan pudiendo siempre mejoran, pero si es lamentable por ejemplo si alguien vive por la avenida Maonervo o por la avenida México o por la avenida Nicolás Echavarría que ya en algunos días se va a entregar el primer tramo que le digamos a la gente que no riegue las calles por dos situaciones la primera porque se están gastando un líquido que no se ocupa el pavimento le eches el agua y en un ratito se va a secar y la otra nada más hace que se deteriore la calidad del asfalto entonces si vemos en toda la México el único que riega se llama Federico Espinosa y ese es el tramo más feo de toda la avenida México y creo que si podemos hacer conciencia con todo y cada uno de ustedes porque creo que ya nosotros ya no vamos a aprender ya no vamos a aprender a cuidarla te vas a bañar siempre con la regadera prendida todo el día y creo que ustedes si están en la edad que pueden aprender y sobre todo dar el mensaje a los papás y estarnos jalando las orejas ¿sale? y estar cuidando Santiago es de ustedes Santiago tiene que ser siempre el orgullo de cada uno de todos los pequeñines porque mañana o pasado pues van a irse a Tepic otros a otras partes del país pero siempre los orígenes van a ser Santiago y Espinosa y por lo cual en conjunto tenemos que dejar bonito lo que es nuestra cabecera con sus comunidades y vamos a iniciar por sentido ¿sale? ¡Gracias!